¡Hola amigos! Bienvenidos a Lánzate. Hoy nos encontramos con Burocracia Cósmica, integrada por... Guillermo, por Pepe, Ulises, Axel, David. Cuéntenos un poco cómo es su proyecto, cuándo surgió, cómo se juntaron. Es un proyecto de música fusión, más que nada. Tenemos muy pocos prejuicios cuando se trata de hacer música. Es como que, si nos gusta, lo hacemos y listo, ¿no? Mezclamos. No nos gustan las bandas que dicen, nosotros tocamos solo metal o solo jazz o solo lo que sea. Tocamos música y ya está, ¿no? No nos importan los rótulos y las etiquetas, simplemente fusionamos lo que nos gusta. ¿Cómo se juntaron? Es una historia muy rara. Yo soy de Uruguay y hace como dos años vine a México a tocar con una banda de Uruguay. Y me encantó México. Me gustó mucho la idea de vivir aquí. Y pensaba venir a vivir, pero como un año después. Pero justo conocí a una chica y estaba saliendo con ella. Me gustaba mucho. Y le dije, bueno, no, vengo a vivir contigo ahora. Dame un par de meses y vengo. Y así fue, no, fui a Uruguay. Volví, hablaba por teléfono todo chido. Y cuando llegué me dijo que se había enamorado de otro tipo. Entonces fue como... Y ese día salí a tocar a la calle. Fue de las primeras veces que toqué solo así en la calle. Y ese día que estaba tocando... Mi plan era, después de que me hubieron roto el corazón, emborracharme en mi hotel o algo así. Y escuchar música deprimente. Pero preferí salir y hacer algo al respecto. Y me puse a tocar en la calle. Y ese día pasaba Pepe por ahí. Y... Y me comentó que era baterista y que me sugirió hacer algo juntos. Y dije que sí, que con mucho gusto y empezamos a tocar los dos solos. Y yo tocando el bajo y este instrumento que ahora les cuento que es. Y Pepe la batería. Y de a poquito nos fuimos conociendo todos. Después conocimos a David, que estaba tocando ahí también en la calle. Después conocimos a Ulises, que nos lo presentó David. Y después conocimos a Axel, que también estaba tocando en la glorita de Insurgentes. Y se formó así, pues casualidades, de una forma bastante curiosa. Todo gracias a un corazón roto. Ustedes hacen música en la calle. Ajá. Es un reto muy cañón, porque hay como muchas cosas que siempre lo evitan. ¿Qué les ha pasado? Nos ha pasado de todo. Sobre todo... Sobre todo... Sobre todo líos. Sobre todo líos con... Con la policía. Sobre todo hemos tenido problemas que... Argumentan que... No, en realidad no tienen argumentos claros ni muy inteligentes. Pero... Dicen que obstruimos el paso, que hacemos ruido. Y nos han llevado al juzgado cívico. Nos han cobrado multas. Se han puesto violentos. Este... Y ese es todo un tema. Pero... Hemos querido sacar un permiso y... Hacerlo legalmente sin mordidas. Sin cuestiones ilegales. Es muy difícil. Es toda una mafia. Sí. Y... Y ese creo que es nuestro principal problema. Sí. ¿Dónde es? ¿Dónde es la zona donde principalmente podemos encontrarlo? Tocamos en distintos lugares. Pero donde más tocamos es en el centro. Muy cerquita de Madero, Ije Central. Es en el Callejón Condesa. Al lado del Sambon de los Azulejos. En frente a la Torre del Latino. En ese Callejón tocamos muchísimo. Como nuestra... Nuestra oficina. Ok. ¿Componen juntos? ¿Cómo lo hacen? Eso también es curioso. No ensayamos casi nunca. Casi todo lo que hemos compuesto ha sido de improvisar. Ponernos de improvisar y han surgido ideas y... Y de ahí de improvisar en vivo las fuimos estructurando mientras las tocábamos. Así es. Todo ha surgido mucho de la improvisación. Ok. ¿Tienen redes sociales? Facebook. Sí. Este... Nos pueden encontrar en Facebook como Burocracia Cósmica. Eh... El correo es... BurocraciaCósmica.com Ahora abrimos un Twitter, que no lo usamos, pero ya lo vamos a usar. También como Burocracia Cósmica. Y... Y... Y por ahí es donde más nos encuentran. En Youtube hay videos también. Ok. ¿En qué se inspira su música? ¿En qué se inspira? ¿O cómo surge esta coordinación o sincronía entre tantos instrumentos para crear algo? Es una buena pregunta. Eh... Creo que tiene mucho que ver con... Con esto que decíamos de... De no tener prejuicios y no tener miedo a... A no pertenecer a cierta etiqueta o a... Creo que tiene mucho que ver con la libertad. Con la libertad de animarse a... A ser auténticos con nosotros mismos, ¿no? A no... A no querer pertenecer a un género o a un grupo de gente o a que se nos... Identifique con algo, sino simplemente ser... Auténticos con nosotros mismos y... Permitirnos que salga... Lo que tenga que salir. Como... Siempre digo lo mismo, pero es muy parecido enamorarse de la música, ¿no? Es como... Uno no puede decir... A mí me gustan solo las mujeres, así y así, y no me gustan las demás. Y... Con la música igual. A mí me gusta solo el jazz y... No me gusta lo demás. Es mentira. El enamoramiento es algo que no se elige, ¿no? Es como... Es como... Es algo que... Sucede. Con la música es igual. A uno lo puede como ver una música... Sin importar el concepto que esté detrás de eso, sin importar... Las palabras y las explicaciones, ¿no? Lo que importa es que a uno lo... Lo conmueva. Y... Y creo que eso es lo que intentamos... Lo que intentamos... Hacer algo que nos conmueva y que conmueva a la gente... Sin importar... Nada. Sabemos que Burocracia Cósmica ha estado en varios como festivalitos. Ajá. Platícanos sobre eso. ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Cómo los ha recibido el público? ¿Cómo no? El público es increíble. Estamos muy contentos. Eh... Por suerte siempre hemos tenido buena respuesta. A excepción de la policía. Eh... Creo que... A algunos policías incluso les gusta. Eh... Como que... Creo que nos divertimos mucho tocando. Y... Y creo que somos, lo que te decía, auténticos con lo que tocamos. Como que hacemos lo que queremos. Y... Y creo que eso se nota. Se nota que lo disfrutamos y creo que... Creo que la gente lo percibe y lo disfruta por eso. Perfecto. Ahora platícame... Del demo. El demo... ¿Alguien más quiere hablar? El demo lo grabamos hace... Unos meses. Y acaba de salir hace poquito más de una semana. Y... Tiene seis temas. Y un... Y un escondido por ahí. Y... Y... Y es un demo. Es un primer trabajo. Que dentro de poquito ya pensamos en grabar un disco más... Este... Más en serio. Pero bueno, por ahora estamos muy contentos con el demo. Fue grabado en unas condiciones espantosas. Eh... El técnico que nos grabó... No sé, grabamos en la parte de atrás de una cancha de básquetbol. Una acústica horrible. Pero por suerte... Después conocimos a Uwe, que es un... Es quien mezcló el demo. Hice un trabajo increíble. Quedó... Mejoró muchísimo todo. Y estamos muy contentos. Es como un primer trabajo para seguir haciendo... Para ahora sí grabar un disco... En serio. Y lo estamos vendiendo el demo. Que a alguien le interesa. A 70 pesos. ¿En dónde los pueden conseguir? En donde nos pueden contactar en el Facebook. Que es Burocracia Cósmica. Y por ahí se lo podemos... Eh... Nos ponemos de acuerdo y se los enviamos a donde les quede bien. O... O si no, donde más vendemos habitualmente es cuando tocamos. Que también lo publicamos en el Facebook. Que habitualmente es ahí en el calicón este que te digo. Del centro. Ahí siempre lo estamos llevando y... Y hemos vendido. Y por suerte nos ha ido bien con la venta. Estamos muy contentos. Pues bueno chicos. Ya saben, Burocracia Cósmica. Vayan a verlo si tienen la oportunidad al centro de la Ciudad de México. Y vamos a delitarnos un ratito con su música. El Centro de la Ciudad de México. El Centro de la Ciudad de México. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.